Mujer separada, no gimas, no llores, él no se merece ese llanto tuyo. Cuando tú le faltes ahí, se dará cuenta lo que tú valías en su vida plena. Cuando tú le faltes ahí, se dará cuenta lo que tú valías en su vida plena. Es un pobre tipo sin alma y vacío, pues nadie a su lado le dirá, querido. Por eso no vale tu pena y tu llanto, allí estarás solo con su desatino. Por eso no vale tu pena y tu llanto, allí estarás solo con su desatino. Busca la alegría, búscalo al cariño, en tus lindos hijos y en tus nietecitos. Ya sos mis abuelas, da gracias a Dios, déjalo a ese hombre que sea fía de Dios. Ya sos mis abuelas, da gracias a Dios, déjalo a ese hombre que sea fía de Dios. De ahora en adelante te sentirás libre, no hay obligaciones que a ti te resignes. Ya de pronto tú, serás tú mi hermana, te doy mi palabra que voy a ayudarte. Yo te lo prometo que serás hermana, te doy mi palabra que voy a cuidarte. Si quieres un hombro donde desahogarte, pues tienes el mío, puedes apoyarte. Si quieres un hombro donde desahogarte, pues tienes el mío, pues puedo ayudarte. Busca la alegría, búscalo al cariño, en tus lindos hijos y en los nietecitos. Ya sos mis abuelas, ya sos mis abuelas, da gracias a Dios, déjalo a ese hombre que sea fía de Dios. Ya sos mis abuelas, da gracias a Dios, déjalo a ese hombre que sea fía de Dios. Gracias. 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 Gracias.